Hola, soy Carolina Larrea, artista visual y maestra papelera y junto a un grupo de destacadas artistas estoy participando de la exposición Libre de Ácido en el Museo de Artes Visuales. Ahí estoy exponiendo mi trabajo Impermanencia que nos habla de la presencia en la ausencia, de aquel aroma, de aquel remanente que dejamos cuando abandonamos una habitación, de aquel recuerdo que queda cuando ya no estamos. Cuando caminamos por los papeles de impermanencia las imágenes aparecen y desaparecen dependiendo del ángulo donde la estemos mirando. A veces a través de él solo vemos la fibra del papel, a veces al mirarlo de lado la imagen aparece. Eso es Impermanencia, la segunda mirada.